Esta arcilla se llama Red Nakuma, es como una piedrita medio rosita, tiene rojo, no sé si la alcanzan a distinguir, tiene rayitas rojas, es gris, cafecita. Sabe mucho a tierra, como ahumada, como quemada, sabe como a cigarro, no está cremosa. Está como, tiene arena, no se queda pegada en los dientes, ni en tu boca, está crujiente. Tiene un sabor muy fuerte a tierra, muy buena, sabe como a tierra mojada, pero como madera quemada. No, 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 no. No, 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 no